Chicos, ¿nos parece que esto es un poquito cruel? Ah, venga, se lo merece. ¡Hana! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Era solo una broma, Han. ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! Para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Black God. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca, que nunca olvidaremos. En honor de Hana y Beth. Debo encontrar a Sam. ¡Me cago en la puta! Pues que yo me fui a su sitio. Al lado de ellos, así nos conocimos. ¡Bum! El efecto mariposa. Esta montaña me parece más alta cada vez que la escalo. ¿En serio? A mí me parece siempre igual.